Piensas que ya te he olvidado Pero aún no sabes Que te he pensado Si ahora siento que todo Va en mi espiral Que no ves que contigo Quiero crecer Quédate conmigo Lléname de promesas Que no puedes ser Dime que aún no estás pensando Hoy O al menos dame una señal Para hacerme revivir De este caos que siento Llévame muy lejos Prometo amarte más que a mí Quisiera saber lo que en verdad sientes Quisiera conocer Lo que hay en tu mente Quisiera saber lo que en verdad sientes Quisiera conocer No sé lo que hay en tu mente No sé lo que hay en tu mente Gracias por ver el video